Lo que está pasando en Santa Cruz realmente es llamativo, porque ha habido una tremenda denuncia por parte del concejal Saavedra en torno a qué están haciendo en la dirección municipal de cementerios. Cobros irregulares y de paso, exfuncionarios que estarían fungiendo en algo que no son, o tal vez sí. A ver, vamos a ver esta nota para que usted más o menos se ubique de qué estamos hablando. Por favor, escuchen esto. Pero si os sigan por el 4.500, no puede ser menos. No, yo aquí le dije, 4.800 le dije. 4.500, ¿me dice? 4.800. Una pregunta, ¿qué tipo de cobros hacen ustedes a la gente? Y los 4.500 bolivianos que usted pidió. Son mis servicios profesionales. A usted es abogado particular. Y ¿por qué están en las oficinas del gobierno municipal? Porque hay personas de escasos recursos que necesitan venir a hacer un memorial y me piden que por favor yo les haga un memorial. ¿Y cuánto cuesta ese memorial? ¿El servicio profesional es entre 150 y 200 bolivianos? ¿Cómo? ¿Usted cobra 4.500 bolivianos? Pero si me está diciendo que son 200. Pero me acaba de decir que usted está aquí para atender a la gente de escasos recursos. ¿Y qué gente de escasos recursos va a tener 4.500 bolivianos? Así fue sorprendido un supuesto abogado que ofrecía sus servicios en dependencias de la alcaldía cruceña. El concejal Manuel Saavedra lo encaró. Y luego esta persona se puso sus gafas y decidió irse. Usted está en un escritorio pagado por la alcaldía. ¿Qué hace usted aquí? Y ahora me está diciendo que le está sacando 4.500 bolivianos. ¿Quién le ha dado permiso a usted estar acá? Nadie. ¿Y cómo está usted acá entonces si le ha dado permiso? Usted, incluso. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Y por qué está en la oficina pública? ¿Por qué está en la oficina pública? ¿Cómo se llama? ¿A quién más le ha cobrado a este señor plata? No paguen plata, por favor. No paguen un centavo. Porque aquí hay una tropa de pícaros que se aprovecha de la gente. Luego la dirección de transparencia del municipio cruceño llegó al lugar. Se hizo el secuestro de documentación y la computadora que usaba el funcionario de apellido Fernández. Quien solo indicó que no era dependiente de la alcaldía cruceña. Se está buscando llegar a la verdad histórica de los hechos, ¿no? Sobre los supuestos cobros irregulares. Vamos a llegar hasta el fondo para descubrir. El dueño del escritorio es el supervisor de los cementerios, el cual es una persona operativa, pero que tiene el escritorio para realizar los diferentes informes. ¿Dónde estaba en ese momento el dueño del escritorio? El dueño del escritorio estaba en las oficinas, estaba subiendo, bajando. Al consultarle, al solicitarle el informe sobre esta persona, me informa que es uno de los abogados, porque están como tres o cuatro abogados que paran por aquí haciendo un trámite. También el alcalde Johnny Fernández hizo presente y explicó lo siguiente. Hay exfuncionarios que se pasaban como tramitadores y que obviamente ellos tenían acceso a la información o que algunos obtenían poderes de personas para que ellos hagan los trámites. Y ellos no eran funcionarios. Si hubieran funcionarios de esta repartición que estuvieran también haciendo cobros irregulares que no son permitidos, también van a ser ahora procesados. A pesar de eso, el concejal Saavedra formalizó su denuncia en el Ministerio Público por los delitos de asociación delictuosa, cuecho pasivo, uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, concusión, cuecho activo, defraudación con pretexto de remuneración a funcionarios públicos, uso indebido de bienes y servicios públicos. Ni los cementerios los han respetado. Nosotros hemos presentado pruebas de que se estarían haciendo cobros irregulares a ciudadanos que tienen la necesidad de poner en regla el tema de sus nichos mausoleos. ¿Y por qué? Porque se les ha muerto alguien. No es que están yendo felices a los cementerios todavía para que los extorsionen y les saquen plata. Ahora se realizan las investigaciones. Desde el municipio, Cruceño, se pidió a la población denunciar cualquier hecho irregular, no dar ningún monto de dinero a funcionarios, ya que los pagos son a través de entidades bancarias. Además, aseguran que un representante de transparencia estará en las diferentes oficinas municipales. Estamos esta noche con el concejal Manuel Saavedra para conocer más detalles. De esta denuncia que él ha presentado ante la Fiscalía, como está, muy buenas noches. Qué caso increíble realmente el que usted nos ha contado a través de las redes sociales. Pero me gustaría conocer un poco más de detalles con relación, si se puede, por favor, concejal, conocer de cómo usted se ha enterado de esta terrible irregularidad en funcionarios de la dirección de cementerio. Muy buenas noches, Miriam. Gracias por la invitación. Un gusto de saludarla. Espero que usted esté muy bien. Un saludo a las personas también que nos acompañan. Así es, en un hecho lamentable, Miriam, lastimosamente la corrupción llega hasta donde uno menos se imagina. Imagínense, ni los cementerios se han respetado. Ni las personas que están sintiendo un dolor, le han perdido a un ser querido, tener que pasar por un proceso de extorsión. ¿De qué se trata esto? Se encargaron de dejar notificaciones en muchos cementerios, en muchos espacios, llámense nichos mausoleos, con los que les comunicaban que tenían que apersonarse a la dirección de cementerios del municipio. Muchos de ellos, con la amenaza de que podían ser expropiadas estas áreas, o sea, perder los espacios que ellos tenían donde tienen a sus difuntos. La gente, lógicamente, llegaba hasta esta dirección del municipio. Y ahí empieza lo curioso. Muchos funcionarios municipales derivaban a estas personas con los problemas a donde un supuesto abogado, para que les hicieran memoriales parecidos a ellos. Este abogado les decía que el costo de estos memoriales era de 200, 150 bolivianos. Y les decía que con eso iban a ampliar el plazo para construir, regularizar la situación y no perder estos espacios. Pero, una vez les pagaban, les decían, ahora, con este memorial, con este primer memorial barato, usted va a asegurar la mitad de su espacio. Usted podría perder la otra mitad si no hace otro memorial. Y ya por ese otro memorial venía el cobro de los 4.500 o 4.800 bolivianos. Muchas personas no tenían para pagar, otras sí pagaron, lógicamente. Y ahí entramos nosotros. Nosotros estábamos escuchando todo este proceso cuando el abogado le decía a esta señora que tenía que pagar estos 4.800 bolivianos. Entramos y le preguntamos qué estaba haciendo. Y mire, la gran sorpresa, no era funcionario municipal, pero estaba sentado en un escritorio dentro de un ambiente del municipio, usando la computadora del municipio. Cuando nosotros lo interpelamos, le preguntamos que por qué cobraba, que quién le había dado permiso de estar ahí, él decidió salir del lugar y salió yendo. Pero también él garantizaba que al pagarle ese monto de los 4.500 o 4.800 bolivianos, el trámite iba a salir de manera acelerada. Un trámite que demora entre dos y tres semanas, él lo podía sacar en tres días. ¿Qué significa eso? Que él tenía llegada a alguien en la parte donde se toman las decisiones para que con esa plata yo asumo darle y recibir esa celeridad en el trámite. Entonces, nosotros salió del lugar, hablamos con la directora y otra gran sorpresa, el escritorio donde este señor, que no era funcionario, estaba pidiéndole plata a la gente, no era ni más ni nada menos que el del supervisor de cementerio del municipio. Entonces, ahí ya se complica mucho más la cosa, porque eso no indica que la gente encargada de la dirección del cementerio de este municipio estaba al tanto de estas cosas. No es posible que un ciudadano común y silvestre entre, diga, permiso, por favor, me voy a sentar en este escritorio y voy a empezar a tener un sistema de sacarle plata a la gente. Inclusive el supervisor, que yo no lo conocía, pero después por las imágenes lo pudimos constatar, estaba en el lugar cuando yo entré. Y ahí hubo una contradicción con la directora de cementerio porque dijo que el supervisor probablemente no estaba en su oficina, que por eso se sentó, pero él sí estaba. Es en función de eso que hemos iniciado una investigación y ya hemos sentado la denuncia ante el Ministerio Público. Porque aquí se tiene que investigar no solo al ciudadano que se sentó sin ser funcionario público en un espacio que no correspondía, sino por qué estaba sentado, quién lo autorizó, a dónde iba esa plata. Se tiene que investigar al supervisor, a la directora del cementerio y probablemente también tenga que ir a declarar al alcalde porque quién es el jefe de todos ellos. ¿O es que el alcalde no tiene idea de lo que pasa en el municipio? A ver, un detalle. Este señor, que funge como abogado, ¿fue funcionario municipal? ¿Esto es verdad? Dicen que fue una anterior gestión. Dicen que fue una anterior gestión, no lo sé. Pero lo que sí sé es que el día miércoles no era funcionario municipal y estaba ocupando predios del municipio y pidiéndole plata a la gente. Claro, cuando vimos justamente, creo que la segunda nota, él incluso no quiso dar el nombre de quién lo había contratado, ¿verdad? ¿Y ya se sabe quién lo ha contratado? Eso es lo que estamos pidiendo que se investigue porque en este momento más o menos todo el mundo ha levantado las manos y ha dicho que nadie lo conoce. Parece que es un fantasma, que nadie sabe que estaba ahí. Y tenemos muchas denuncias de ciudadanos. Y claro, cuando ya ven estas cosas, ellos empiezan a acercarse y a exponer lo que les ha pasado. Muchas personas lo han identificado como fue el que les pidió dinero. O sea, que esto no es reciente, esto no fue el día miércoles que les hizo y terminó. Esto viene desde hace mucho tiempo. Por eso es que nosotros también hemos pedido que se haga un levantamiento de todos los procesos de reversión de espacios en los cementerios que se han dado este último año porque queremos que las personas que pagaron esos 4.000, 5.000, porque parece que cobraban más, inclusive era en función a la cara del pavo, como se dice comúnmente, que le cobraban, se apersonen y puedan dar su versión de los hechos para también ver la forma que les devuelvan la plata. Porque les han sacado plata sin necesidad. encontraron una forma de sacarle plata a las personas necesitadas que están sufriendo. Porque, mire, si yo le digo a usted mañana, tiene que pagarle 3.000 bolivianos o le vamos a revertir el espacio donde usted tiene a su difunto, lo primero que uno dice, ¿dónde me voy a llevar a mi puerto? ¿Dónde me lo voy a llevar a mi casa? Entonces, consigo la plata donde sea para por lo menos mantener el lugar donde están descansando el pasco. Ahora bien, enseguida vamos a hablar de este tema de la reversión o no reversión. ¿En qué caso se da, por favor, señor Saavedra? Pero antes, hemos intentado hablar con la alcaldía, con algún funcionario de la alcaldía, cruceña, y al parecer ninguno puede conversar, ninguno puede dar ninguna declaración, justamente por órdenes del alcalde, del mismo alcalde. Eso es lo que indicaron estos funcionarios. Ahora, con relación a lo que pasa, no sé si usted tiene algún comentario con relación a lo que le acabo de comentar, de que nadie puede hablar en la alcaldía, cruceña. Seguramente es parte de una estrategia comunicacional, ¿no? Lo que sí pasó hoy día fue que ha intervenido la dirección de transparencia, la dirección de cementerio. Ha entrado transparencia en el municipio. Pero el problema es que ahí, ¿qué pasa? El ratón va a investigar quién se comió el queso. ¿De quién depende la secretaría de... la dirección de cementerio? Del alcalde. ¿De quién depende la dirección de transparencia? Del alcalde. Por eso es que yo hice la denuncia en el Ministerio Público. Para que sea un ente externo el que haga la investigación. Y hoy ya ha ido la dirección de transparencia y ha hecho una incautación de un montón de cosas. Y estamos viendo... Perdón, estamos viendo que se llevaron incluso una computadora, ¿verdad? Claro. Ahora yo pregunto, ¿qué va a pasar cuando la fiscalía ya no va a encontrar nada? Porque ya se lo sacaron. Creo que se ha sobrepasado en sus atribuciones y funciones la dirección de transparencia. Ellos tienen que investigar los procedimientos, los procesos, pero no pueden decomisar o llevarse cosas. Eso lo tiene que hacer el Ministerio Público. Porque cuando el Ministerio Público inicia la investigación y necesite llegar al lugar para hacer un levantamiento de lo que había, que no va a encontrar nada. Han contaminado la escena de un lugar donde se han hecho cosas irregular. ¿Usted está desconfiando entonces de la unidad de transparencia? A ver, ¿de quién depende la unidad de transparencia del alcalde? ¿De quién depende la Secretaría de Cementería, la Dirección de Cementerios del alcalde? ¿Ellos mismos se van a investigar? Yo, pues, a esta altura, después de lo que he visto, es difícil darles el beneficio de la duda. Por eso fue que me denuncian la visa ante el Ministerio Público. Para que sean ellos los que investiguen cómo se debe hacer. Que sean ellos los que hallan, los que incauten las cosas, los que se las lleven para investigar. No la Dirección de Cementerios. Lo que han hecho hoy día creo que es un exceso y lastimosamente va a complicar el trabajo del Ministerio Público cuando toque hacer los respectivos allanamientos. Concejal, usted ha hecho muchas denuncias, varias denuncias en contra del manejo municipal, concretamente en contra de la responsabilidad que tendría el alcalde sobre estos casos. ¿Alguna vez le ha dicho algo el alcalde? No. No. Y creo que no tiene por qué decirme nada. Yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Mi trabajo es cuidarle la plata a la gente. Que no pasen estas cosas. como también la semana pasada que se comieron un tatú en la dirección de medio ambiente y en horario de trabajo. Estas cosas hay que denunciarlas. Todo acto irregular hay que denunciarlas. Por lo menos para intentar sentar presente. Lo importante, miren, la gran ventaja que hay es que los ciudadanos están tomando conciencia de lo importante que es la denuncia. Gran parte de las denuncias que yo hago es porque me llega a través del ciudadano. El día miércoles cuando yo fui al cementerio fue por una mujer valiente que se cansó del abuso y quiso denunciarlo y le puso el pecho y le puso la cara y con eso estamos poniéndole un alto a este esquema por lo menos en el tema del cementerio y también hemos exigido y vamos a estar atentos de que no haya ninguna represaria contra ella. Que su trámite siga el conducto regular porque no es aquí que el que denuncie le aprieta en el cuello y nosotros vamos a estar muy atentos a eso. Muy bien, gracias consejera Manuel Saavedra por este caso. Realmente lo estamos dando a conocer ahora y se puede decirle gracias a usted y muy buenas noches. Vamos a debatir aquí mismo con los compañeros. Muy buenas noches. Gracias, hasta luego.